¡Muy buenas tardes! Aquí les habla una vez más Loco Yegro y esto es Doctrina Rock. Y hoy, para esta semana, vamos a tener el excelentísimo disco Trueno Tierra de la Renga. Bien, como podemos ver de entrada, de antemano, es un packaging muy original, muy fuerte y es, por Dios. Lo primero que tengo para decir son dos datos muy fuertes. A ver, uno de esos dos datos lo voy a contar más tarde para generar suspenso, ¿no? Pero lo primero es un disco que, no sé si es la primera tirada, la única, no sé si hubieron más tiradas, no sé. Pero este CD allá en su momento, qué sé yo, estoy hablando año 2010, este no es un disco del 2010, pero estaba comerciándose hasta por esos años. Me salió 20 pesos, así, desde Musimundo, con su envoltorio original sellado, 20 pesos. Era una época cuando todos los demás estaban a 60, 70, este estaba a 20. Es algo que, no sé, no me explico cómo, creo que lo compré cerca, en el 2013, por ahí, no recuerdo bien. Bien. El packaging es genial, no sé si se llega a apreciar. A ver si puedo. Esto es como un terciopelo, es el pudo. Ahí se ve, ¿no? Cómo se le cayó un poco el polvo y lo atrapa y es impresionante. El segundo dato... Por Dios. De esto, estoy seguro que casi nadie sabía y se van a caer de culo. No exagero. Esta portada, que al parecer, si muchos no giran acá, que dice trueno, tierra, la renga. O igual, de esta forma acá. Pareciera no decir mucho, a ver, pero sin embargo, la portada... Atentos. También dice, trueno, tierra, y dice la renga. Esto lo leí en Wikipedia, no lo podía creer porque no lo sabía, sino hasta antes... Para informarme, para hacer este review, quería ver algo, pero creo que ya se ve, ¿verdad? A ver, le señalo porque por eso traje lápiz. Dice, trueno, tierra, y la renga, dentro del águila. ¿Escucharon bien? ¿Dónde dice la renga? En la cabeza. En la cola. Si prestan atención, esto es una L, sin contar el pico. O contándolo como si fuera una extensión del palito. La parte del ojo es una A. Y acá dice renga. Se ve claro, ¿no? Con letras como psicodélicas. Y ahora, ¿dónde dice trueno, tierra? El pecho está dividido en dos por algo. Esto es como una T. Y esto es como otra T. O lo pueden ver como una T grande. De un lado dice trueno. Pero está al revés. O sea, se lee desde el centro hacia los costados. Desde acá hacia la izquierda. T-R-U-E-N-O. Trueno. Tierra. T-I-E-R-R-A. ¿No es impresionante? Bien. Quería hablar eso. Para empezar, como un dato impresionante. De ahora en más. Este es el quinto video de Doctrina Rock. Voy a empezar a clasificar el packaging de los discos. Y si tuviera que clasificar este, por Dios. Va a ser el primero de todos que va a tener un puntaje perfecto de 5 estrellas. 5 sobre 5, ¿sí? Tenemos otra sorpresa. Que este formato es un doble disco y no es para menos. A un disco se le llamó trueno y a otro disco se le llamó tierra. Y de acá vemos dos listas. Es un disco, a ver si se puede ver. Es un disco del año 2006. Ahí se lo ve. Tiene una parte totalmente instrumental. Que viene a ser el disco que le... Que viene a ser... Sí, el disco llamado trueno. A ver, ahí hago zoom otra vez. A ver. Este circulito acá representa una imagen de un trueno que... Bueno, vamos a ver pronto. Y del otro lado está el otro que es tierra. Alguien me llaman en el infierno. El disco instrumental... A ver, no se quiere hacer el zoom ahora. Ahí está. El disco instrumental tiene 5 tracks, pero sin embargo llegan a durar todos juntos casi... Creo que 35 minutos, algo así. Casi 40 minutos, lo que quiere decir que son temas largos. Y el disco tierra, que es el primero que aparece y por el que todos vienen a comprar el disco. Es el disco tierra. RUENO, tierra. Tiene 12 canciones. Y entre ellas destacan 2. Una es... ¿Cuál era? ¿Cuál era? LLENADO DE LLORAR. Es, si no me equivoco, el único tema en el que canta Chiso Napoli. Él solo y una guitarra acústica. O criolla, perdón. O sea, dejando de lado a los demás integrantes de su instrumento, sale él solo acá. Y el segundo, Entre la niebla, que es una canción compuesta por Manu, el saxofonista, en total integridad. ¿A qué voy con esto? Si bien acá no hay saxofonista, es un tema que compuso él y que lo canta él. Es el único de toda la renga que lo canta alguien que no es Chiso Napoli. Así que es algo para ver. Bien, vamos a acceder al interior. Y miren. Díganme si no es una... Un arte genial. Acá hay un trueno que recae en la tierra y es como que la quiebra. Esa es la idea. Y por si fuera poco, el rayo en sí representa una T. Como se ve, como pude explicar en el águila. Trueno al revés. Tierra normal, digamos. Y nos encontramos... Bueno, en el interior del disco. Que acá está. Tierra. Trueno. Ahora lo que yo no sé es cómo iban en orden estos discos. Porque, bueno, habré escuchado los dos en su momento. Y no sé cómo iban originalmente. Que si iban así, como está atrás en el dorso. O si iban al revés. Como se tendría que leer trueno-tierra. Y si prestamos atención. Esta es la imagen original. La de un trueno en un cielo rojo. Y una imagen con colores, por así decirlo, invertidos. Es esta. Es la misma, dada vuelta en formato espejo. Si damos vuelta a esta. Acá está la otra parte. Bueno, y lo hicieron pasar por tierra. Y de este lado. Vemos que hay. Una introducción. O un epílogo. Que dice. Ese trueno que ha de escucharse. Retumbarán las mentes. Encarnará la tierra. Perdón. Encarnará tierra. Brotarán de esas raíces nuevas conciencias. Es posible que, tejiendo visiones, se enhebre nuevas miradas de ese mundo caótico. No es capricho del soñador sujetarse a lo real. Está en la liturgia del viajero atravesar tormentos. Para ansiar reposar en paz. A pesar de eso, la tierra amortigua y potencia a veces el arrebato del sentirse nada en el todo. Pero no hay tierra. Como aterrizarse en un vuelo. Bien. No dejan claro quién es el autor de esto. Suponemos todos que es Chiso, el letrista de casi todas las canciones. Y bien. Aquí lo que decía. Y acá, escondido. Al librillo. ¿Sí? La verdad que, en cuanto a color, hay muchas variantes. Son solo los rojos y sus matices. Por ejemplo, algún amarillo que se puede encontrar dentro del disco. Pero bueno. Básicamente, matices de rojo. Acá la ficha técnica. Donde se ven a los integrantes. Ciso, voz y guitarras. Tete, bajos. Tanque, batería. Chiflos, saxos. Manu. Perdón. Manu. Guitarra, voz, saxos. Y Ron. Ron. Ron Rocco. Gordo, Gaby. Maralher. Bien. Y acá quiero acotar otra cosa. El famoso disco de la estrella. Solo dice la reina atrás. Como son un sello independiente, podían elegir no ponerle un título. Ya que ninguna empresa se lo iba a requerir. Pero, ¿qué pasa? Muchos creyeron que ese disco se llamaba a los mismos de siempre. Y no. No se llama así. Apareció ese rumor porque aparecía al dorso. Sí. Como un subtítulo casi. No es así. Muchos dicen que se llama la renga. Así homónimamente. Yo insisto. Yo insisto. Que no. Que ese disco no tiene título. Y el único título que le puedo ver podría ser la renga. Sí. La renga, la renga. Porque, ¿en dónde me refuto esa teoría? ¿Dónde saco? ¿Dónde fundamento? Es que acá dice lo mismo. Lo mismo de siempre. Es como un saludo a su gente, a su séquito. Y nada más, la verdad. Aquí vemos... En la ficha técnica lo que les decía. Todos los temas pertenecen a Gustavo Napoli. Excepto Entre la Niebla, que es de Manuel Varela. Que es Manu, el saxofonista. Y la única ocasión que hace de guitarra y voz es justamente Entre la Niebla. Ahí vemos los músicos invitados. Deopoldo Junín. Y Juan Cruz Fernández. En temas Boca del Lobo y Cuadrado Oveado. La renga agradece a... Acá hay cosas curiosas, ¿eh? Por ejemplo, el otro yo. Los lejeros. Bueno, ellos dos la verdad son los que más llaman la atención. Si reconocen algún nombre aquí, déjenlo en los comentarios. Yo la verdad no sé mucho. Comparto lo que yo sé, lo que yo leí. Por lo que estoy viendo del mismo disco. No tengo mucha más información. Bien, accedamos al contenido, ¿no? Aquí vemos a Brecon el monstruo que crece. Para muchos es una de las mejores canciones de la renga. No sé si será tan así. Es un libro bastante sencillo, ¿no? Hay imágenes de fondo curiosas. Por ejemplo, acá es como que le corresponde un castillo de fondo. ¿Puede ser? No lo sé muy bien. Seguimos con la parte de almohada de piedra. Con toda ella una imagen de la banda ensayando. ¿Qué más hay por acá? Ruta 40. Sí. Acá vemos este es el arte. Esto está dibujado. Todo está dibujado. No me voy a hacer mucha pausa porque la verdad no me lo tengo mucho para contar. La boca de lobo. Este dibujo me llamó mucho la atención. Es genial. Está como en dos partes. Un chopper, un motoquero, llevando a una chica que va desnuda. Bueno, desnuda no va en tanga. Eso se ve. Y es como que hace camino en una ruta por noche. La letra también describe algo de esa locura. Y del otro lado vemos cómo ingresa en el lobo. Cómo lo que parecía ser una ruta va convirtiéndose en la lengua del mismo lobo que las traga. ¿Lo ven? Es como que acá es la ruta. Tiene la misma textura que tiene la lengua. Es algo que llama la atención. Es un tema muy energético. Un rock muy... No digo bailable, pero muy movido. Para que se entienda. Montaña Roja. Que esta sí es una gran canción. Y está muy sutil entre la fotografía. No sé si es una fotografía o un arte. Es como una llanura. Algo así. Porque acá hay ciertos relieves. Y un sol ahí de fondo en las nubes. Acá encontramos dos canciones. Algo curioso es que Palabras Torbantes es la canción con más duración. Si es que no me equivoco del disco Tierra. Y sin embargo es la única que tiene solo una estrofa. Cualquier historia que la siga en una imagen da un cantelabro, ¿no? Pero a ver. Bueno, eso de luz. Es como si fuera una araña. No sé si me explico. Y como que tiene un efecto de un lente de cámara superpuesto. Esto me está enfocando. Ahí se ve un poquito mejor. Esa canción próximamente sería una canción bastante famosa de la banda. Mujer del caleidoscopio. Oh, Dios. Escuchaba. Mujer del caleidoscopio. Y acá está la imagen como de un bucle que vendría a ser el caleidoscopio. A través de imágenes varoniles y femeninas. Esto no son mujeres, son dos varones. Y ahí sí hay mujeres. Y es como si fuera muy... Muy sugerente la imagen. ¿Podría ser una boca? Como que no. No sé, yo digo. Acá el arte es el mismo. Los truenos o la tierra quebrándose. Es una canción que me gusta bastante de este disco. Y acá está la que yo decía, llenado de llorar. Que es compuesta por chizo y guitarra solamente. Es una letra muy poética, debo decirlo. Es como que habla a tres elementos. Que viene a ser la piedra, el fuego y el agua. Es un mensaje bastante profundo. Oscuro diamante. Aquí la perla del disco. Que corresponde como un... Es esto. Vendría a ser como un dibujo que está sobre un suelo. O un atrapasueños. No sé. Es un arte muy interesante. De vuelta, si alguien lo sabe, que lo diga en los comentarios. Y bueno, nada más. Realmente. Llegamos ya casi al final. Entre la niebla, la canción compuesta por el saxofonista Manu. Es lo único que tiene una foto que no es en rojo. Y es una canción muy genial. La letra no es tan mala. No sé si... Acá hay un error de imprenta. Todo esto es una pregunta. ¿Quién diría algo? Y los signos quedaron ahí. En fin. Errores que hay. Y Cuadrado Aviado. Que me parece un tema del relleno. Es un tema con mucha potencia. Pero no... No le veo mucho sentido. En fin. La letra es muy curiosa de esa canción. Y acá un águila. Quizás sea la cara que debería tener esta. Todos sabemos muy bien que las águilas son como la mascota de la banda. En fin. No puedo hacer mucho más análisis. Más del que ya hice. Más que decir que es un gran disco. Y calificación para este álbum. Es... Me juego poniéndole un 4. No sé si ponerle 3.5 o 4. Pero voy a ponerle un 4. Porque muchos tienen como un disco muy referencial. El logo es muy... Pronunciado entre sus fanáticos. Es un disco de muy buena producción. Tiene mucha afinidad su sonido. En conjunto no suena muy repetitivo. Por ejemplo. Canciones como El monstruo que crece. Montaña roja. Mujer del caleidoscopio. Y Oscuro y Diamante. Mantienen una tonalidad un poco... No digo dark. Pero un poco densa. Después hay otras como Ruta 40. La boca del lobo. Cuadrado obviado. Que tienen un ritmo más acelerado. Y después... Es como un disco que tiene muchas polaridades. Después cualquier historia. Llenado de llorar. Son canciones ya más tristes. Y la parte instrumental de la que no hice mucho comentario. Son canciones bastante buenas de escuchar. Muy disfrutables. En el que la banda no... ¿Cómo explico? Es como un sonido que buscaron... Y al mismo tiempo que experimentaron. Como si fuera una zapada en vivo. Pero algo más preparada. Se nota muy bien que está... Muy... Como si explico. Experimentan muchas instrumentaciones. Acá hay una que tiene un instrumento muy particular. Ahora mismo no... No sabría identificarles. Pero bueno. No me resta... No me queda nada que pedirles que lo escuchen también. Al lado del disco trueno. Y bueno. Sería eso. La calificación tendría 100... Acá están... Las canciones individuales. Y el disco este... Muy bueno. No puedo decir nada más. Hay discos mejores. O sea. No digo... No digo... Menospreciando la renga. Pero digo... De su producción hubieron discos mejores. Pero este está muy bien logrado. Muy bien producido. Y bueno. Eso sería todo. Yo soy Loco Yegro. Esto fue... Toctrina Rock. Me mando un abrazo enorme. Si tienen alguna sugerencia... Y otra cosa... De que otro... Artista puedo hablar. Lo dejan de vuelta en los comentarios. Les mando un abrazo enorme. Y hasta luego. Chau chau. Les mando un abrazo enorme. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!